¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Sí! ¡Te gané! Soy mejor en el ajedrez que tú. De hecho, estoy seguro de que puedo ganarle a cualquiera en este juego. ¡Cálmate, Tofu! Lo dices porque estás celosa de que te haya ganado. En realidad, lo digo porque estás sonando como la rosa roja. La rosa roja Érase una vez una rosa roja que florecía en un jardín. ¡Mira esa rosa roja! ¡Es tan hermosa! ¡Es perfecta! ¡Perfecta! ¡Ojalá yo tuviera una flor tan bonita! ¿Cómo se dice? ¡Cada uno tiene su buena cualidad! ¡Es verdad! ¡Soy la más bella! ¡No hay nada tan hermoso como yo! ¡No sé qué hago en este jardín! ¿Por qué lo dices? ¡Porque es la verdad! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira ese cactus! ¡Es duro y espinoso! ¡De hecho, voy a intentar alejarme de él ahora mismo! La rosa lo intentó mucho, pero no pudo alejarse del cactus. ¡Estás tan orgullosa de ti misma que olvidas que también tienes espinas! ¡Un día aprenderás a apreciar a los demás por lo que son! ¡Está bien, girasol! ¡No hay necesidad de enfadarse por lo que dice la rosa! Pasaron los días y llegó el verano. Era un día seco y caluroso, sin señales de lluvia. La rosa fue la más afectada por la falta de agua. Pero a menudo veía a los pájaros acercarse al cactus y escarbar en él con el pico. ¿Qué le están haciendo al cactus? El cactus tiene agua almacenada en sus hojas. Los pájaros beben el agua de él. ¿No le duele? Así es, pero al cactus no le importa. Sé que tienes mucha sed. ¡Tal vez puedas pedirle agua! Humilde ante lo que acababa de aprender, la rosa le preguntó al cactus si también podía tomar un poco de agua. Tengo un poco de sed. ¿Me das un poco de agua? Claro que sí. ¿Por qué no me preguntaste antes? Puedes beber todo lo que quieras. Los pájaros te la traerán en sus picos. Muchas gracias. El orgullo de la rosa se había roto. Aceptó el agua del cactus y cambió su forma de comportarse con las demás plantas. Te comportas exactamente como la rosa que se deja engañar por su excesivo orgullo. Oh, sí, tía. Ahora lo entiendo. Lo siento muchísimo. No me había dado cuenta. Cambiaré mi manera de comportarme. Gracias, Tofu. Tía, ¿tomaste mi proyecto escolar? Sí, Tofu. Me lo llevé a la escuela. ¿Cómo pudiste, tía? Trabajé en ese proyecto durante seis semanas. Puse todo mi dinero de bolsillo para conseguir los suministros. No debiste tomarlo. Tofu, ¿puedes calmarte? Hay una razón por la que lo tomé. ¿Cuál podría ser una buena razón para robarme el proyecto? Antes de decirte eso, necesito decirte algo más. El otro lado de la pared Érase una vez una chica que amaba la jardinería. Tenía muchas plantas con flores preciosas en su jardín. Un día, fue al mercado y conoció a una señora que vendía semillas. Son semillas de una hermosa planta trepadora en flor. Si lo plantas cerca de una pared, se apoyará en ella y crecerá. Con esto, tu jardín será aún más bonito. La chica compró las semillas y volvió alegremente a casa. Las plantó junto a la pared trasera de su jardín. Era un muro que compartía con su vecina. Su vecina no podía andar, pero a menudo hablaban entre ellas detrás de este muro. He plantado las semillas de una hermosa planta nueva. ¡Oh, qué bonito! Ojalá pudiera ir algún día a ver tu hermoso jardín. Pero yo no puedo moverme. Mi propio jardín se ha convertido en una parcela seca porque no puedo cuidarlo. Pasaron muchos meses y la niña cuidaba todos los días de su nueva enredadera. Cada día, la planta crecía más y más, pero no florecía. Ni una sola flor crecía en ella. Frustrada por la única planta que no le daba flores, decidió cortarla. Trajo su hacha y estaba a punto de cortar la enredadera. Justo entonces, su vecina gritó. ¿Eres tú? Llevo muchas semanas queriendo hablar contigo. Muchas gracias por las preciosas flores. ¿Flores? Sí, son preciosas. Me siento muy feliz cada vez que las veo. La niña corrió a casa de su vecina. Vio que la enredadera de su jardín había atravesado las grietas y agujeros de su muro y crecía en el lado del muro de su vecina. Y estaba lleno de las flores más hermosas que había visto en su vida. ¿No presentaste el proyecto como tuyo? ¿Verdad, tía? ¿Lo tomaste por una buena causa? Sí, me alegro de que hayas entendido. Lo tomé porque la casa de tu proyecto se seguía cayendo a pedazos. La llevé al laboratorio de carpintería y la arreglaron. Me la devolverán mañana. Oh, tía, eres tan amable y yo fui horrible contigo. Lo siento. Está bien, Tofu. Recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen. Hola, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un partido contra el equipo del otro barrio, pero no nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera sobre quién será el capitán y qué tipo de partido jugaremos. Oh, eso es malo. Necesitan ser un manojo de palos, chicos, y no palos solitarios. ¿Qué quiere decir? Los habrás en unos minutos. El cuento del palo Érase una vez un viejo granjero que vivía con sus tres hijos. Tenían suerte de tener una buena cosecha cada año y se enriquecía cada año. No tenían ningún respeto en el pueblo porque los hijos se peleaban entre ellos. Un día, el granjero llamó a sus hijos. Hijos, estoy envejeciendo y es hora de que me retire. Pero antes de hacerlo, tengo un concurso para todos ustedes. El ganador recibirá una gran recompensa. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Aquí hay tres manojos de palos. Cada paquete tiene diez palos. El que rompa cada palo más rápido será el ganador. Fue una tarea fácil y los hijos partieron cada palo en dos rápidamente. Tan pronto como lo habían hecho, empezaron a pelear de nuevo. ¡Gané, padre! ¿Cómo puedes ganar si rompí los palos primero? ¡Gano yo! Ninguno de ustedes rompió los palos tan rápido como yo, así que yo soy el ganador. Esperen, la competición aún no ha terminado. Todavía tengo una tarea más para ustedes. El granjero ahora entregó otro paquete de diez palos a cada hijo. Ahora quiero que rompan todo el manojo de palos en dos. Recuerda que tienen que romper todo el manojo de una sola vez. No pueden romperlos uno por uno. Los hijos lo intentaron. pero no pudieron romper los paquetes. Padre, no es posible romper el paquete. Se pueden romper palos individuales. Sí, el bulto es muy, muy fuerte. Exacto. Ustedes tres son como los palos. mientras permanezcan unidos como el paquete, nadie podrá doblegarlos. Pero si siguen luchando entre ustedes, son como los palos individuales, fáciles de romper. Los tres hijos comprendieron la valiosa lección que les había enseñado su padre. Y nunca volvieron a pelear. También nos hemos comportado como los tres hijos, tía. ¿No es así? Nos hemos estado peleando entre nosotros. Sí, y si seguimos así, el otro equipo nos derrotará fácilmente. Ya no nos vamos a pelear. Encontraremos la manera de jugar juntos como un verdadero equipo. Es una buena decisión, chicos. Buena suerte. Gracias, tía. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí.